Bueno, ahí les platico. Hice unos frijoles con epazote. Buenísimos, eh. Buenísimos, ahí están, los pueden ver ahí. Y los puse aquí en el plato. Son frijoles con epazote. Y luego le pusimos también este... Este... Carne de cerdo. Cebolla, ajo. Y los vamos a microbiar, hijo. Microwevear. Microwevear, eso sí parece insulto, ¿no? Perdón, voy a microhuevear los frijoles. Es una sandera. Como dirían acá los chavos de la fresesa. Perdón por el eructo, es que algo de árabe debe tener. No, no lo creo. Más bien nosotros destruimos a los árabes. En el año 700, cuando quisieron conquistar el norte de España. Y coronamos a Don Pelayo. No, no, the knight templars, no. The knights of Malta, no. No, they are knights. Y you need to be a knight, they have to be one of them knights. Y así es, señora, sí, señoras. Ah. Con benito tinto. Y estoy viendo esta muchacha que está bien buena, ¿eh? Ahorita te digo, ¿es la rubita? Esa. Bueno, a lo mejor no está muy buena, pero se me hizo. Bueno, anda, sale con una señora que es del almohadazo. Ella sí es medio vulgar, ¿eh? Hay que decir las cosas. Medio vulgar y medio bastante. Pero, pues, o sea, es la televisión mexicana que nos dan acá, en este país. Bueno, aparte de Univision. Univision, la verdad, sí se la sacan, ¿no? Bueno, pues, aquí estoy comiendo mis frijoles con epazote. Y también muy buenos. Me salió una receta que ni se las digo porque les va a dar una envidia. Buenísimos los frijoles con epazote. Y están hablando del fútbol. No están hablando del... Ah, eso es divertido. Bueno, pues me voy con la juez, que voy a ver a la juez. Bueno, goodbye. I'm having the legal lunch. Bye. Mi nombre es el Padre, el Espíritu Santo. Hay que siempre dar gas a Dios por los alimentos, porque de Él vienen.